Vamos a bailar esto que se llama la cumbia, fiesta en el Ecuador, vamos Venga a la fiesta cumbia, pero chuchito Vamos a bailar esta noche Échale el sabor ¿Quién está? Que saquen los poderes infernales de el Goku ¡Jaber! ¡Jaber! ¿Quién está? No están marihuanos, están contentos De por si la cara si la tiene Tenga el sabor chuchito Dice la música de testimonio Tenga el sabor Esta noche bailando en el ecuador Venga bailando en el ecuador Chula el ecuador Chula la copia del ecuador Chula la copia del ecuador Sabor Oye mi quinto Están bailando con Ramón Rocco Villa El sonido la cha 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 Ahí no más Ahí no más Ven el sabor Ven el sabor Y con mi viento Oye que el sabor Ha llegado la música El jefe del acetato Memo Viz Adeles Y la región solidaria Ahí va Ahí va el sabor Para la famosa Andrea de San Isidrito Venga otro ganchito Venga otro ganchito Ese es el sabor Ese es el sabor Ese es el sabor Para los novios Marta caballero Y Luz Flores Felicidades Muchas felicidades Ese es el sabor Con esta rola Se saca los pasos prohibidos Vamos a bailar con sabor Ese es el sabor Se llama la cumbia La fiesta de la cumbia Mira Esta noche Venga el sabor En la cumbia Venga el sabor San Isidrito Ese es el sabor Y esta rola Venga esta noche Con sabor Ajá La fiesta con la perra Para Rodri Allá en Ayahuayalú Consígalo En Facebook Puros videos chidos Para Rodri Para Rodri Para Rodri TV No quiere estar ¿No? ¿No? El sabor Y esta noche Estamos en fiesta Felicidades a los novios Venga la cumbia Último cachito Porque se va la rola Venga la cumbia En el Ecuador Venga la cumbia La cumbia De los ecuatorietos Se va Se va Se va la cumbia De los ecuatorietos 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 Gracias.